bueno vean de qué temporada puede ser esto la verdad ya le busque la fecha de qué tiempo es esto de qué año pero no le veo nada solamente veo aquí que tiene dice y text y 10 2500 el modelo también tiene vivo vivo 2 pero no sé la verdad también pues aquí tiene tiene nivel grave agudos y reverse el efecto entonces igual acá son dos canales pues pero en sí se han de conectar como unos cuatro instrumentos está bien raro esto yo no sé lo cierto es que esto a veces de algún grupo haga por los 70 me imagino yo vean tiene el cable original todavía bueno ya lo cambiaron pero en aquellos tiempos pues me refiero ahora vale que tendrá poco tiempo esto un tipo de clavilla vean vamos a ver el tiempo que tiene esto ahí yo nada más tengo ya buen tiempo cuidándolo como unos 20 años más o menos como unos 20 años pero ya estaba así de viejo esto estaba se ve que tiene muchos años no sé si será los 60 o 70 pues yo voy a querer ser como los 70 también para los 70 no sé la verdad pero alguien va a haber alguien ahí que conoció esto y por eso lo voy a subir para ver si alguien me dice de qué temporada es este amplificador pero yo me imagino que era de algún grupo de los grupos que había antes de aquellos tiempos de los de los 70 vean ahí está no tiene mucha información esto en cuanto a la fecha pues no tiene nada ahí está mire dicen control control de acústica y acá dice maestro no más imagínense y aquí tiene graves medios y agudos graves nivel está raro esto pero bueno ahorita lo voy a abrir para que vean cómo está por dentro la verdad el tiempo pues ven cómo está aquí a ver si alcanzan a ver cómo está está acabado pues pero yo voy a tratar a mí me gustaría restaurarlo para ver cómo suena esto para ver qué sonido da espero que alguien vea el video y que me diga de qué año es de qué año fue esto ahí le voy a poner la marca ahí está y el modelo es un test 2500 imagínense 2500 en aquellos tiempos un grupito ahí para el bajo para la guitarra y eso tal vez la batería también pues era lo que había en aquellos tiempos lo voy a abrir para que lo vean pero primero lo voy a poner aquí por la parte de atrás miren lo que traía aquí se supone que son las cocinas pero miren por dónde lo sacaron con un cable ven aquí dice grabación tal vez lo usaban para grabar de ahí salía la señal para grabar seguramente pues porque también grabaron pues su éxito me imagino aquí tenemos una serie el único que tenemos la serie dice electrónica sólida México vean bueno ahora sí voy a abrirlo para que lo vean miren vean como está este equipo por dentro seguramente en aquellos tiempos era un gran amplificador vean usa el 2N355 como salida vean le voy a dar un buen servicio a esto lo voy a lavar bien para que para tratar de de restaurarlo a mí sí me gustaría restaurarlo la verdad quisiera oírlo tocar seguramente este equipo tiene unos 40 años sin usarse más o menos y tengo ganas de oírlo tocar esto miren la circuitería vale que es desde ahorita yo digo que es los 60 esto me gustaría que alguien me dijera en que año en que año se utilizaron estas cosas vean vean nomás vean que que chulada el equipo miren ahí está pues aquí hay una pieza rara puede ser un rectificador un dio rectificador no sé que sea la verdad se me hace raro eso también lo que no encuentro es antes usaba una caja acá para la rever para el efecto del rever esto no le veo nada ahí usaba una caja común con unos resortes y hacían el efecto de reverberación o sea para los efectos pues pero aquí yo no veo nada de eso esa caja no lo veo vean no hay nada aquí y ahí dice que usa tiene efecto vean que chulada el equipo a mi si me gusta esto miren por ejemplo aquí dice rever que es un efecto pues pero yo no veo donde que es lo que hace esa ese efecto bueno pues ahí les dejo eso espero les guste esto porque esto no se debe dejar pasar por alto o sea que se termine nomás así tenemos que subirlo para que si alguien recuerda estas cosas y espero que me diga alguien no pues se usó en los 70 no en los 60 o bueno como sea si alguien conoció de esto espero que me ayude a saber de que tiempo se utilizó porque yo voy a tratar de restaurarlo eh bueno ahí les dejo eso ahí les dejo ese video espero que les guste porque de esto ya no hay de estos amplificadores ya no hay eh bueno es todo un poco tenemos espíritu スmillos cebo en cuanto a este ampli en cuanto a este ampli Gracias.